Por supuesto que siempre acudimos al doctor Alejandro Fargozzi para que nos ayude a entender en mucho lo que estamos discutiendo. Para arrancar, es inédito que el Congreso esté trabajando en extraordinarias, esto en los 40 años de recuperación democrática e institucional. En enero, por supuesto, con mucha puesta en escena. Claro, yo pensaba el otro día, doctor Fargozzi, si uno ve el comportamiento del legislador Cafiero, se explica por qué las regiones internacionales de Argentina fueron tan malas, ¿no? Una especie de maleducado, bravucón, berreta, ¿no? Que vivimos en una discusión, la verdad, en manos de este muchacho estuvieron las relaciones exteriores, y así no fue. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo le va, Nacho? Qué berreta, ¿no? Discúlpeme que arranqué con esto, pero no puede ser así, un hombre que fue nuestro canciller. Sí, yo no tengo derecho a hablar de Cafiero porque él me ha llamado públicamente imbécil y yo pienso lo mismo de él, con lo cual me comprenden las generales de la ley. Creo realmente que es un imbécil. Y bueno, pensamos lo mismo uno del otro, así que no vale la pena hablar de ese sistema. Qué barbaridad, ¿no? Porque estamos siguiendo atentamente, hay gente que realmente van los funcionarios, van los ministros, el Estado presenta, hay gente que realmente muy responsablemente en la oposición del oficialismo trabaja, pero otros van a hacer un circo. O sea, los tipos no son conscientes del desastre que dejaron. Hace un día que se tituló muy bien. El ciclo que necesita se cierra con la inflación más alta del mundo. Y los tipos ahora hablan y cascotean como si hubiera estado en otro país o en Marte. Sí, y esto a nosotros coincide, y esto a nosotros nos tiene que dejar bien en claro, sobre todo a los que son más jóvenes, es que la pulverización de los países más ricos del mundo, que lo somos, más allá de toda esa teoría de que si uno es rico, no por el recurso natural, acá tenemos recursos humanos y naturales. Si nos hicieron bolsa, como nos han hecho, es por este lote de animales y ladrones, que lo que no rompan, lo roban, o lo que no roban, lo rompen, según por donde quiera empezar. Y esto es muy importante entenderlo, porque hay que sacárselos de encima, tenemos que sacar de encima a estos tipos. Tienen que ir presos los que robaron, y a su casa los que no robaron, pero no sirven ni para ver si llueve. Y perdón que hable con esta rotundez, pero realmente estoy harto, parezco a Dorni, que dice que estoy cansado, y yo también estoy cansado, y muchos argentinos estamos cansados. Me sumo, me sumo. Ayer un prohombre, un hombre, un patriota, un hombre que, entre otras cosas, mantuvo la renovación de una planta de corba de Fiat, porque él ama a Italia, pero ama a Fiat, y ama a Argentina, que es Cristiano Ortiz, y dijo, el kirchnerismo es alivabá y los 40 ladrones. El Tano habla así siempre, que además es argentino, porque, digamos, su abuela se refugió aquí, pero es un patriota que consiguió una planta que no se fuera del país, que se renovara, que imputiera 800 millones de dólares en la última renovación en Córdoba, y dijo, el kirchnerismo es alivabá y los 40 ladrones. Sí, efectivamente, el kirchnerismo es alivabá y los 40 ladrones, y además esto es una cuestión que donde uno toca aparece un nuevo robo, por eso es muy importante, es muy importante que no triunfe la impunidad. ¿Por qué esto? Porque, pongámoslo en los siguientes términos, si a uno no le pasa nada, si se mete en una concesionaria de autos, si se lleva un auto hablando de Fiat y de Jeep, ¿por qué no lo va a hacer? O sea, la existencia del orden social tiene que ver con que haya consecuencias, las consecuencias. ¿Las consecuencias cuáles? Si soy bueno me va bien, si soy malo me va mal. Bueno, por eso es tan importante que no haya impunidad. La impunidad es terrible porque trastoca el orden natural de las cosas. El zorro tiene que estar preso, no disfrutando de su plata en España. Coincido. O en Santa Cruz, no importa dónde. Este muchacho Moyano, este muchacho, este energúmeno de Moyano, diciendo, ¿dónde están Cristina, Alberto? Y Máximo, bueno, pero palito querido, vos tenés la respuesta, ¿dónde están? ¿Vos sabés dónde están? Sí, sí, claro. Sí, además lo de Moyano. Yo vengo insistiendo abiertamente con lo siguiente. ¿Por qué no tiene que gobernar la CGT y los Moyano? ¿Quién los votó? Para más de gobernar durante 50, 70 años, toda mi memoria, y usted, Nacho, tiene un poco menor memoria que yo porque es más joven, pero parecida, es que acá las cosas se hacen si las se ejecutan. Que estamos todos locos. ¿En serio? ¿Estamos todos locos? Sí, increíble. Increíble. Además, fíjense. Bueno, todo eso lo tenemos que terminar de una buena vez. ¿Cómo? Cualquier central sindical seria hubiera hecho por lo menos un, bueno, una vez que lo que dejó este gobierno que se fue, diciendo, miren, la situación de los trabajadores, del plexo laboral, de la pobreza, está, no. Si, callado la boca, ya clavaron un paro y están defendiendo su quintita por el tema de las horas sociales, los aportes, etcétera, etcétera, para el 24 de enero. Pero lo que digo es que no han dicho, esta boca es mía, ¿sí? Ayer el doctor Barrio de Gobierno apelaron, pero están trabando porque la justicia laboral es pro laboratorio, es proseguetista, digamos, estamos luchando contra los tipos que enseguida traban. Exactamente. Exactamente. Y esto, bueno, ojo, acá hay cuatro personas que lo pueden solucionar, que son los cuatro jueces de la corte. Claro, yo apoyo a la corte cuando hay que apoyarla, cuando creo que hay que apoyarla, de buena fe. Y ahora, en este tema, yo creo que hay que exigirle que realmente se ponga los pantalones en el sentido que ella considere. No voy a decir yo cómo lo tengo que hacer. Pero no podemos seguir, en serio, no podemos seguir, dependiendo de la CGT. Esto es mucho peor de lo que pasaba en la Italia fascista. Esto no pasaba ni con el peronismo más duro de los años 50. Es una locura. Siempre los mismos sujetos, tipos que están hace 20, 30, 40 años manduteando en sus sindicatos y convirtiéndose en multimillonarios, y todo el país tiene que decir si ellos lo aceptan o no lo aceptan. Pero estamos locos. Es increíble. ¿Me explica lo suficiente lo de la apelación del gobierno? ¿Qué significa esto? ¿Dónde termina todo este trámite? Esto tiene que terminar en la corte. La decisión de la Cámara, de esa Cámara Laboral, en contra del gobierno, que me parece un disparate, además, porque nadie ha probado que le genere ningún daño. O sea, ¿cuál es el daño? Porque, además, ¿el daño de quién? ¿Del sindicato o de los obreros que no ven que van a evitar que se les saque la plata del bolsillo como están haciendo los sindicatos hoy? Pero, ¿cómo fuere? Todo eso tiene que terminar en la corte. Así que espero que lo haga rápido y no que nos pasemos 20 años esperando un fallo, ¿no? De eso se trata. Las cosas son mucho más simples de lo que parecen. Vienen, por supuesto, su vueltita. Es lo mismo que abrir el capó de un auto. Es difícil entenderlo. Pero, en el fondo, en el fondo, si uno es un buen mecánico, lo arregla. Claro, siempre son los cuatro siglos y listo. Hacer un tribunal misionero, por el tema de la sierva, también trabó parte de la reforma. Todo esto lo absorbe cuando llega la corte. Es decir, cómo tramita el recurso del gobierno. Claro, perfecto. Exactamente. Todo va a terminar en la corte y por eso es tan importante que no nos patinemos más tiempo. Que no lo perdamos. Porque hay algo que, por rico que sea, cualquier persona no lo puede comprar. Es el tiempo. Nosotros no podemos ir dando vueltas con esta cuestión. Si vamos a aceptar que gobierne, el que sacó el 56% lo votó bien. Y si no lo vamos a aceptar, veremos cómo solucionamos el toarto. Pero no perdamos el tiempo. Eso es lo que a mí me agobia, Nacho. ¿El OV, perdón? El verdadero de Aristara envió que dijo hay que ir a la casa hasta que caiga el gobierno. Ya salió la justicia a pedirle buenas explicaciones. Porque la verdad que es un atentado terrible. Pero más allá del talento que tiene este hombre, ¿cómo hay gente desenfrenada, no? Cuando no gobierna el peronismo, ¿no? Sí, lo que pasa es, claro, exactamente. No nos olvidemos que este hombre pertenece a una generación que las cosas se solucionaban matando. Es una generación muy complicada la que hoy tiene entre 70 y 85 años. Yo entro ahí en el borde, pero entro también. Así que es una autocrítica. Y personajes como este, encima, están acostumbrados a vivir de la nuestra. Bueno, porque lo del apoyo al arte es bastante complejo. ¿Por qué no me apoyan a la abogacía y me tiran unos mangos a mí que trabajo abogado y a veces no me va bien? O sea, empecemos a hablar en serio una vez. ¿Por qué apoyar a algunos y a otros no? ¿O la ley no es importante, acaso? ¿Sabes qué es bueno, doctor Fardosi, finalmente? Que a pesar de todo esto y de esta discusión del decreto 7023, de la ley de bases y principales que tiene libertad, los sondeos indican que Millet y el gobierno miden mejor. Sí, exactamente. Porque la gente no come vidrio. Al final cuesta que la gente entienda que su romanticismo peronista, porque en definitiva acá lo que hay abajo de todo es ese romanticismo peronista, cuesta que la gente realmente crea lo malos que son algunos tipos, lo malos que son los perversos que son. Pensemos lo que ha hecho Massa. Lo que ha hecho Massa es una cosa salvaje. Massa dejó al país incendiado para tratar de ganar una elección. Eso es horrible. Pensemos lo que son hoy, mil pesos. Mil pesos. Bueno, al final la gente lo termina entendiendo. Espero que algunos personajes no pisen nunca más la política argentina. Vaya a saber, porque ahora en política nadie está muerto del todo. En términos figurados, claro. Así que yo creo que yo soy optimista, eh, le aclaro. Soy muy optimista precisamente por esto que comentaba usted. La gente está aprendiendo, estamos todos aprendiendo, ¿no? Yo no me voy a poner por arriba de la gente, obviamente. Estamos todos aprendiendo que tenemos que incorporarnos al mundo del futuro, no al mundo del pasado. Claro. Imagínese, yo soy de Racing, doctor. Yo soy optimista por definición. Siempre espero que vengan mal, siempre espero lo mejor, ¿no? Es cosa curiosa, ¿eh? Que haya hinchas de Racing, pero, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Yo lo quiero tanto a usted y le perdón. No, ¿sabe qué hace sentido? Eso lo despido. ¿Usted qué equipo es, doctor? Yo me la banqué, mire, yo me la banqué desde mi niñez hasta mi adolescencia, viendo cómo River perdía campeonatos que le robaban uno tras otro. Empezando por aquel famoso juez Nimo, ¿se acuerda? En una final con Vélez Ártir. Así que, un orgulloso hinchas de River. Usted es millonario. La última. Estoy viendo un programa de espías, muy bueno, muy bueno, y sentí esa son cuando vi cómo los afganos vieron volver a los talibanes después de que se fue a Estados Unidos, una retirada que yo no entendí nunca, después de luchar años y años, y los mismos tipos de inteligencia que habían luchado para armar a los afganos, que hay un ejército de 600.000 soldados, vieron cómo reingresaron a Kabul estas bestias de los talibanes. ¿Y sabe qué pensé? Qué horror, qué horror. Los casos de los talibanes. Los casos de los talibanes, doctor. En cualquier momento vuelven los tipos y entran a Kabul. Sí, sí, claro. Son así. Por ese motivo, pero por ese motivo, es que cuando se les gana hay que aplicarles la ley. Porque si ellos quedan impunes, van a aplicar todas las montañas. Cuando estamos hablando de montañas, yo no le calculo menos de 10.000 millones de dólares por distintos motivos, los 10.000 millones de dólares que no se los pueden patinar, además, porque ni siquiera saben gastarla, son tan animales que no la saben gastar, los van a dedicar a socavar al gobierno que fuere y van a volver al poder. Eso es muy importante. O sea, para mí es muy importante que el gobierno revise esa política de tabula rasa y la revierta. Siempre y tiempo. En este momento la urgencia no es esa, obviamente. puede esperar unos meses la lucha contra la corrupción. Pero hay que empezarla, ¿eh? Sí, yo estoy esperando las auditorías. Ustedes saben muy bien el poder. Auditoría, hay que auditar por donde pisa salta agua podrida, cuando se afloja por todos lados, doctor. Claro. Hay que auditar. Exactamente. Hay que auditar, pero una vez que tiene el resultado de la auditoría hay que hacer la denuncia. Esto es muy importante. A mí no me gusta esto de que le hayan quitado las facultades para querellar a la Unidad de Información Financiera y al oficio de corrupción. Pero bueno, son todas cosas que se pueden ir corrigiendo. Obviamente, cada gobierno tiene su incendio y el incendio que tiene la ley es la parte económica. Esto yo lo entiendo perfectamente. Bueno, de esto, una vez que se supere este paso por la ciénaga del desastre económico que dejaron Massa y que tiene Fernández de Kirchner, tenemos que ocuparnos de que vayan presos los que tienen que ir presos. Por ejemplo, hay que ver el tema de la monstruosidad que hicieron con YPF. Eso es una monstruosidad. Y ahí hay mucha guita negra, hay mucha coima. Mucha coima. Es una gravedad monumental. ¿Cómo, perdón? Están todos calladitos. Kicillof, De Vido, los Kirchner, bueno, la AFA. Ahí hay una trama con YPF terrible, multimillonaria. Sí, claro. Multimillonario. Es una cosa monstruosa. Es tan grande, tan grande que ninguno de nosotros por más que haya estado en temas de mucho volumen, puede imaginar lo que es esa montaña de plata. No la podemos imaginar. Es imposible, es físicamente imposible imaginar 16.000 millones de dólares más todos los otros miles de millones que nos hizo perder el señor Kicillof. Encima sigue gobernando. Es una cosa horrible lo que nos pasa con este sujeto. Pero bueno, tenemos que superarlo y superarlo con la ley, obviamente, ¿no? Doctor, otra vez, gracias por las intereses de siempre. Le reitero, me dice, buen año para usted, para su familia, su equipo de trabajo. Aprecio mucho escucharlo siempre y a no aflojar, a no aflojar. Estamos, estamos para, como decía mi tía, estamos para joder. Qué boquita la de su tía. Sí, mi tía hablaba de usted idioma pero se me mandaban unos insultos a veces y me decía, uno de esos, estamos para joder, decía una humorada, ¿no? Sí, mi madrina, somos como... Mi madrina era igual. Claro, claro, claro. Y usted tiene una familia de gente muy culta. Pero digo, como dijo Sócrates, somos el tabla en el caballo, picamos para que reaccione. Exactamente. Exactamente. Le mando un abrazo, doctor, lo aprecio mucho como si... Bueno, Nacho, igualmente, Nacho, un abrazo. Buen fin de semana y buena semana de trabajo. Doctor Alejandro Fargozi, un capo total, un abogado, mamma mía, encontrarte en un conflicto es primero un lujo y después, bueno, tenés que llevar ese, enfrentarlo, ¿no? Es integrante del Consejo de la Magistratura, un hombre provo, con un compromiso, puede estar tranquilo, doctor Fargozi, tranquilo, y, viste, disfrutando y asesorando y, yo no me mencioné, internacional y está con un compromiso terrible. Bueno, ahí está, hemos repasado algunos temitas, conversando con él, el gobierno presentó una apelación, un recurso contra el fallo que frenó parte del decreto o en la reforma laboral, también hubo recursos en emisiones, pero va a depender ahora de qué suerte con este recurso y la llegada a la Corte Suprema de Justicia a través de este recurso extraordinario que presentó el doctor Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro hace pocas horas.